La salvación según el camino internacional La salvación se entiende como volver a obtener el aspecto perdido de la naturaleza humana, el espíritu La salvación tiene que ir acompañada de una confesión oral de fe La evidencia de que alguien es salvo está en él, hablar en otras lenguas o idiomas Al morir, el creyente permanece en la tumba hasta la resurrección final de los muertos En términos de soteriología, no hay convergencia entre el camino y el cristianismo En ningún lugar exige la Biblia una confesión oral como un elemento impredecible para evidenciar la salvación Ni hay garantía bíblica alguna de que la presencia de la lengua sea la prueba de la salvación de alguien En el Nuevo Testamento se dan muchas conversiones sin mención de las lenguas La salvación es el resultado directo de ser justificado por la fe Romanos 3.28 Sin la inclusión de las obras humanas en el proceso Efesios 2.8-9 Además, la iglesia primitiva demostró un claro entendimiento de la salvación como el resultado directo de la persona y obra del Señor Jesucristo Tal como se articula en los artículos segundos de los creos apostólicos y niceno Apéndice 1 Y de muchos pasajes de la Biblia